Y como lo mencionábamos en la primera parte de este programa, Daniel Pintado siguió los pasos de una leyenda del deporte ecuatoriano que me acompaña, Jefferson Pérez, ganador de esa primera medalla de oro para Ecuador. Qué gusto tenerte en París para hablar de lo que sucedió hoy, pero también lo que significa para ti como ese primer medallista. Bueno, querida Elizabeth, muy contento, muy agradecido y muy emocionado. Bueno, hay un ciclo en la vida que uno dice, quiero vencer mis miedos, mis temores, quiero lograr mis sueños, quiero lograr mis metas. Y uno cuando los alcanza dice, qué maravilloso momento en alcanzar tus metas. Sin embargo, la vida me dio la oportunidad de entender que el verdadero ciclo es cuando logras motivar, incentivar, convencer que alguien más también logre ese sueño. Y hoy nos pasó eso, cuando vi a Daniel Pintado cruzar la línea de meta, entendí que mi ciclo se había completado. No solo vencer, sino convencer que alguien más vaya por sus sueños. ¿Qué le dijiste cuando tuviste la oportunidad de abrazarlo? Habíamos hecho una sesión de coaching con todo el equipo de Ecuador dos días antes. Y en eso saqué mi medalla, les mostré a ellos, les expliqué el proceso de visualización, de enfoque, cómo puedes ir tras tus sueños, cuáles son las barreras. Y cuando me acercé a Daniel, me dijo, yo quiero mi medalla, estoy convencido de quererla. Y ahora cuando cruzó la meta, me acerqué, nos abrazamos, es muy gentil, y en ese instante me dijo, Jeff, ya tengo mi medalla. Entonces, es espectacular y quiero agradecer infinitamente a Daniel por toda esa generosidad de permitirme sentir y vivir este momento. Los dos son de Cuenca. ¿Qué tiene Cuenca? Sé que me lo has explicado anteriormente, pero ahora es como que lo volvemos a ver para crear a estos marchistas que consiguen el oro. Yo creo que todo se origina en los años 80 con un joven estudiante universitario que descubre que la marcha es un deporte olímpico y empieza a reclutar a niños para que empiecen a hacer marcha. Uno de esos niños reclutados soy yo. Y más tarde encontramos campeones suramericanos, panamericanos, hasta que llegamos a un nivel olímpico. Esa escuela de marcha que se inició, en los cuales Andrés Chocho, que es el actual entrenador de Daniel Pintado, es hijo de Luis Chocho, el que originó todo esto. Yo diría que es un trabajo, una generación de una persona que ya no está físicamente con nosotros, pero que desde los años 80 fue construyendo y hoy en el 2024 se consolida como esta segunda medalla. Entonces es un trabajo de muchísimas décadas. Viendo lo que pasó, por ejemplo, con Daniel Pintado, que te tiene a ti como un gran referente y que tú fuiste su meta para llegar hasta acá, hasta París y ganar una medalla, ¿qué tú crees que va a pasar ahora con esta medalla de él? ¿Crees que más niños se van a motivar y practicar la marcha? Yo creo que es el momento en el cual en mi país hemos demostrado que durante 28 años hemos ganado medallas olímpicas, mundiales, récords del mundo, panamericanas, en esta especialidad. Entonces creo que es el momento que se haga investigación, que se invierta en investigación, especialmente en desarrollo, en tecnología, en ciencia y deporte, a través de una secretaría o de una comisión de caminata con estos recursos, porque uno de los problemas que tenemos nosotros es el tema biomecánico. Entonces creo que es el momento de hacer una fuerte inversión y finalmente esa inversión va a permitir no solo ganar medallas olímpicas ahora, sino en el futuro. Daniel tiene todavía por delante otra competencia, ¿crees que va a sorprender con un segundo oro para Ecuador? Una de las cosas que yo le dije a Daniel es gracias por lo que ya nos ha dado. Si algo adicional aparece, te estaremos eternamente agradecidos, si no, caso contrario, ya lo cumpliste. Sin embargo, él es muy profesional y ¿qué es lo que me dijo? Por favor, vamos a concentrarnos, se viene el desafío. Aún no se ha terminado esto, pero no solo él. Todo el equipo del Ecuador está visualizado, está enfocado y gracias chicos por la generosidad de ustedes en permitirme entrar a su intimidad emocional, a su corazón, escucharle sus pensamientos. Hoy justamente en el almuerzo, una de nuestras deportistas me dijo, Jefferson, yo tengo algunas preguntas. Y de manera informal hicimos una sesión de coaching en ese momento, en ese instante y dijo, lo tengo clarísimo, lo deseo, quiero esa medalla. Entonces, lo que sí les he pedido a la delegación es que tengamos cuidado. Una cosa es la motivación y otra la presión. La motivación es vamos, adelante, ponle ganas, confío en ti. Y la presión es, tú puedes ganar una medalla, la medalla de oro es para ti. Entonces, tratar de evitar que se junten entre la motivación y la presión y más bien enfocarnos solo en motivar al equipo. Me encanta y te agradezco muchísimo que hayas venido a visitarnos aquí a nuestro estudio en París. Y por supuesto, que sigas celebrando esa medalla y las que vengan. Porque me parece que Ecuador va a seguir ganando en esta justa olímpica. Tengo la leve impresión y la acorazonada que va a ser la mejor participación ecuatoriana de todos los tiempos. Y no me sorprendería que en una sola Juegos de la Olimpiada, Ecuador pueda ganar el mismo número de triunfos que tuvieron durante, hemos tenido durante toda nuestra vida olímpica. Gracias. Muchísimas gracias Jefferson. Gracias.